La policía continuó investigando un tiroteo ocurrido el martes por la noche en el Dollar General de la 23 Road y Ralston en Independence. Una mujer que no quiso ser identificada dijo que estaba dentro de la tienda durante el tiroteo. Ella dijo que se encontró con un hombre con una pistola en el estacionamiento. Al volver a la tienda, una señora con su niña también entraron. Esta llamó a su esposo Mike, que trabajaba en la galacionera Fab Trip de al lado. Mike dijo que cuando llamó a su esposa, ella le dijo que había un hombre con un arma tratando de robar su auto. Mike inmediatamente llegó con su arma al lugar y en todo momento trató de impedir que el sujeto ingrese a la tienda armado. Cuando llegó la policía, los vecinos escucharon disparos. Mike y el otro hombre fueron baleados y llevados al hospital. Mike recibió un disparo en la cadera. El otro hombre está en condición estable. La policía nos dice que Mike estuvo involucrado en el tiroteo, pero no pudo confirmar ningún otro detalle. Tres oficiales que participaron en la balacera han sido puestos en licencia administrativa. Tanto Dollar General como Church Chicken, al otro lado de la calle, dijeron que entregaron un video de vigilancia a la policía en relación al incidente. La investigación criminal está a cargo de la oficina de los fiscales del condado de Jackson, quienes se encargarán de determinar la responsabilidad de las dos personas heridas. La investigación criminal está a cargo de las dos personas heridas.